en este vídeo vamos a continuar con esta sección donde están estas cifras que yo le voy a llamar estadísticas entonces voy a ir al sublime text vamos a añadir otra sección sección y te voy a dar stats stats que van a ser mi abreviación de estadísticas dentro voy a añadir un dip con la clase stats content luego el título de stats title que va a ser statistics y a las estadísticas y voy a crear por aquí dentro una pequeña lista con estos datos stats list podría ser con la clase stats list cada li va a tener la clase stats item y que más debe tener una cifra y un texto voy a utilizar etiqueta strong para la cifra voy a poner 8 8 8 y el texto voy a ponerle un texto texto port a ver si esto lo copio y lo pego 3 o 4 veces voy a colocar por aquí voy a colocar voy a colocar el comentario para la sección de stats como empezamos que es toda la sección le voy a dar un padding de 60 a 0 le voy a dar un background color que el background color debe ser el mismo color de testimonials no el mismo color de no services miren que aquí tiene este color de fondo así que le voy a dar ese color le voy a dar el fondo plomo luego pasamos el stats content que debe tener un Max Width de 1170 píxeles y un Margin Left y Margin Right Auto, Margin Left Auto y Margin Right Auto. A ver, vamos a ver que tenemos por aquí. Refresco, bajo, acá están los stats, statistics, ya, ya, ok, muy bien, ok, ando bien. Ese título de statistics no se tiene, aquí no cuenta con ese título, pero nosotros le hemos puesto, está bien, lo vamos a ocultar, mira y vas a aprender cómo se ocultan, no es simplemente eliminarlo, ya, y si quiero eliminarlo, mejor dicho, si quiero ocultarlo, tengo la propiedad display con el valor no, display es cómo te vas a mostrar y no, pues, no te vas a, indica que, cómo te vas a mostrar, no, quiere decir que, pues, no te vas a mostrar simplemente, te vas a ocultar. Mira, a ver, vamos por aquí, statistics, ya, no se muestra, ¿ves? Ahora nos falta darle el aspecto a nuestra lista, a ver, 167, 24, 500, 167, 24, 500, y la última creo que era 33, ah, no, 13, 13, ya, project launch, projects launch, projects, launch, luego branch offices, client worldwide, 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 y luego years experience, years, ya está, ahora vamos a darle, se llama stats list, y vamos a usar la técnica grid, entonces, en primer lugar le vamos a remover los pines, pines de cero, le voy a remover los margins, margin de cero, le voy a remover la viñeta, list style, list style con el valor none, y le voy a dar el display grid, para que se comporte como una grilla, o una retícula, donde vamos a indicarle, con grid template columns, la cantidad de columnas que va a tener, van a ser cuatro, y de la misma, con la misma proporción, o con el mismo tamaño, cada una de las cuatro, un fr, y una separación entre ellas, con un grid gap de 30 píxeles, ya, a ver, vamos a ver, que tenemos al respecto, ya, eso está, si, que faltó, está mal, en algo me equivoqué, stats list, ah, ya, aquí, pues, aquí es el error, que me faltó, añadirle la clase, aquí, class, entre comillas, ahora sí, ahora sí, a ver, vamos a ver, ahora sí, ves, mira cómo está, ya, va quedando, este strong, voy a darle una clase, le voy a dar stats number, porque es el número, y por aquí, stats number, a ver, que vamos a hacer, vamos a darle un, que debemos hacer, aumentar el tamaño de texto, que más, básicamente aumentar el tamaño de texto, ya, entonces le voy a dar un font size de 60, el resultado, ahí está, ah, pero creo que el texto pase, este texto pase abajo, a la siguiente línea, entonces, voy a darle un display block, para que se comporte como un bloque, y el comportarse como un bloque, ese número va, va a tomar todo el ancho del, del contenedor, en este caso sería del LI, y así el texto pasa a la siguiente línea, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver si es cierto, efectivamente pasa a la siguiente línea, pero ahora están alineados al lado izquierdo, digo, para no estar añadiendo le aquí un text align center, aquí otro text align center, ya, aquí mejor, directamente en el, el stats leads, le voy a dar el text align center, y va a centrar todo lo que tenga adentro, que va a ser el número y los textos, pues, a ver, y ahí está, centrado, muy bien, va quedando, ves, que más quiero, a ver, vamos a ver el, ah, deben tener una cajita, una cajita blanca, entonces, para eso tenemos el stats que, stats item, y aquí le vamos a dar un background color blanco, un poquito de padding, a ver, cuánto de padding, un 20, 20, 20, 30, 20, 30, arriba y abajo, ya sabes, y 30 a los costados, el resultado es, mira cómo queda, mira, acaso no se parece, se parece bastante, se parece bastante, que más, ah, quieres añadirle esta rayita, que en realidad es la misma técnica con la que yo voy a hacer esta rayita, y es más, voy a hacer esta y ya tú deducirás cómo se logra esta, esta que está aquí abajito, voy a usar la misma técnica con la que añadí happyclient y con la que añadí esta comilla, que es usando los pseudo elementos, entonces, para añadir un pseudo elemento, lo voy a hacer en stats item, entonces, cómo le añado un pseudo elemento, a ver, acá coloco dos puntos, dos puntos, dos puntos, y le voy a dar un after, y aquí le voy a dar un content, abro y cerro conmigo porque lo quiero vacío, le voy a dar un display block, porque creo que se comporte como un bloque, luego le voy a dar un alto de 3 píxeles, le voy a dar un ancho de 50 píxeles, y lo voy a centrar como margin 0 auto, o le doy un margin de arriba y abajo de 10 píxeles de repente, 10 píxeles auto quiere decir en el top y en el bottom 10, y en el left y en el right auto para centrar esa rayita, a ver, vamos a ver, ah ya, para que se vea tenemos que darle un color de fondo, vamos a darle un color de fondo con un background color, negro le doy para que se vea, ya luego tú cambiarás el color, pues no por otro color que, a ver, vamos a ver, mira, ahí está la rayita, se parece a la rayita original, no, es más angostita esta, es más angostita y tiene más separaciones, de repente le puedes dar, cambiar aquí a 20, la quieres más angostita, le puedo dar 40, y la quieres un poco más alta, le puedo dar en vez de 3, le puedo dar 4, y el resultado es este, ahí está, mira, ya tengo la sección de los stats, la sección de los stats, rapidito nomás, muy sencillo, muy sencillo, ok, eso fue todo por este video.